La actual administración municipal de Cajeme, desde el mismo día de la toma de protesta del alcalde Rogelio Díaz Brown, ha tenido como propósito ser la parte contestatoria e incómoda para un Guillermo Padrés que, cegado de poder, no repara en la legalidad de sus actos. Sin embargo, ante el señalamiento de los pobres resultados en materia de seguridad, ambos, vía sus funcionarios, son capaces de tomarse de la mano y salir a decir que son uno solo y que ahora sí van a ser responsables y realizar su trabajo a cabalidad. El tema de los grupos de autodefensa en Cajeme es un asunto por demás incómodo tanto para la autoridad municipal como estatal, pero no vaya usted a pensar que es por la preocupación que nuestra seguridad les pueda causar, sino por la percepción de administración que prometió y no pudo o no quiso cumplir. La proximidad de las elecciones es otro ingrediente. Más allá de la semántica y lo que un grupo de autodefensa representa, es decir, civiles armados protegiendo la integridad de los suyos y su patrimonio o solamente vecinos alertas para dar aviso a autoridades en caso de ver algo sospechoso en el vecindario. El hecho concreto es que la organización de ciudadanos para evitar que la ola adictiva los alcance es un signo del fracaso de las estrategias que en materia de seguridad se han implementado en este municipio. Pagar por vigilancia no es ajeno para cientos de familias en Obregón. En algunos casos de forma dolectiva se coopera para pagar a personas que en medio de la noche anuncian su presencia con un silbato. Debe existir en algún lugar la estadística que demuestre la eficacia de prevención del robo en estas colonias. Lo que vemos en Ciudad Obregón no es en sí un fenómeno que tenga su origen desde que estas autoridades gobiernan. Por el contrario, es la consecuencia de lo que como sociedad hemos permitido. Suponemos que la molestia ciudadana tiene su origen en la postura convenenciera que los responsables de la seguridad tienen ante la ola de homicidios y robos y la ausencia total de autocrítica. De discursos ya estamos hartos, de expresiones vagas que solamente tienen como propósito aparecer en los encabezados, los ciudadanos ya hemos tenido bastante. Ojalá en esta parte final de las administraciones estatal y municipal se busque tratar de revertir la pésima opinión que la comunidad tiene sobre la seguridad pública. Tiene razón el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, al afirmar que en Sonora no hay grupos de autodefensa y que las condiciones de nuestro estado no se comparan con las de Guerrero o Michoacán. Ojalá no se equivoque en su vaticinio, al asegurar que tampoco las habrá. Por el bien de todos, deseamos que trabajen y ofrezcan resultados. Deseamos que el PRI se decida pronto por el candidato a la gobernatura del estado. No es que tengamos un interés especial por el tricolor, pero sí porque los funcionarios federales y municipales se pongan a trabajar. Según pudimos observar, esta semana algunos se fueron al Distrito Federal. ¿A hacer qué? Nada. Solo presencia y pararse frente a los pretensos para que los vieran y demostrarles el apoyo y respiro. En algunos casos regresaron a trabajar hasta el viernes. Unos ya planean la acción chapulinesca de pasar a otro cargo con tal de evitar a toda consta cometer el error de vivir fuera del presupuesto. No los culpe, amable lector. En muchos casos se trata del instinto de conservación, la limitada perspectiva y falta de preparación no les permitiría sobrevivir en base a sus habilidades o conocimientos y optan mejor por la seguridad temporal que les brinda el servicio público. Ofrecer sin cortapisa su voluntad a los superiores es el precio que tienen que pagar. Lo hacen, eso sí, encantados de la vida. Por esta ocasión es todo. Ojalá nos podamos encontrar la próxima semana en este espacio. Cualquier comentario es bien recibido en gustavo.sintesisnoticias.com Hasta la próxima. Hasta la próxima.